Business Model Canvas. En esta sesión hablaremos acerca de los modelos de negocios y la conceptualización. Lo primero que vamos a hacer en este curso es entender el concepto de lo que vendría a ser el modelo de negocios. El modelo de negocios es un término que se usa desde hace muchos años atrás. Para describirlo vamos a usar el concepto de la Universidad de Harvard. El modelo de negocios es la forma como una compañía realiza dos actividades. Entrega productos y servicios a los clientes. Mientras esa actividad de entregar productos y servicios entrega a la misma empresa un valor económico o retribución económica. Esto es como si fuese una balanza donde el modelo de negocios tiene que asegurar que por un lado se entreguen productos y servicios a los clientes y por otro lado se entregue la rentabilidad o se genere la rentabilidad adecuada por el desarrollo de esos productos y servicios. Veamos acá un claro ejemplo de lo que vendría a ser el modelo de negocios de los bancos y pongamos en práctica lo que hemos visto en el slide anterior. El modelo de negocios es el equilibrio entre dos mundos. El mundo de la empresa y el mundo del cliente. Cuando hablamos de la entrega de productos y servicios nos estamos refiriendo a lo que llega a las manos del cliente y cuando hablamos de generar valor para sí misma hablamos de lo que entra como beneficios para la empresa. Entonces siempre que pensemos en un modelo de negocios vamos a diferenciar entre lo que se le entrega al cliente a través de productos y servicios y por ende el valor que genera monetariamente hacia la empresa. Entonces en un banco por ejemplo se entregan productos y servicios que productos y servicios como por ejemplo una cuenta de ahorros, un préstamo, una tarjeta de crédito, el que fuere. Y qué valor genera estos productos hacia la empresa pues la cuenta de ahorros genera una tasa de interés anual del 2%. Eso quiere decir que yo capto mucho dinero y por ese dinero pago a los ahorristas un 2%. Y luego busco cómo colocar ese dinero a personas que requieran justamente algún préstamo o de repente tengan un sueño para comprarse su casa o su departamento y a ellos les cobro una tasa de interés del 18%. Si vemos esa diferencia entre el 18% y el 2% vemos de que finalmente hay un beneficio. Eso quiere decir que existe un modelo de negocios que hace que esta empresa o este ahorro sea rentable. Pasa lo mismo con el modelo de negocios de los supermercados. La entrega de productos y servicios son los productos básicos de primera necesidad que el supermercado busca para poder ofrecer a los clientes. ¿Cómo genera valor? Pues de una manera muy fácil lo que hace el supermercado es transar con el productor a un precio bajo y luego ofrecer ese producto con un precio de venta a los padres de familia, las personas que llegan al supermercado a un precio superior. Entonces la diferencia entre el costo que se asume y el precio que se paga al productor versus el precio de venta es justamente el margen de ganancia. Por lo cual cumple el modelo de negocios. Se entregan productos y servicios y al mismo tiempo se genera una rentabilidad o valor para la empresa. Consideremos también que en este entorno de transformación digital los modelos de negocios han tenido que evolucionar. El modelo de negocios tradicional que conocíamos como el modelo de negocios de los bancos, supermercados, colegios, universidades son los mismos. Sin embargo la transformación digital obliga a que el modelo de negocios ahora se centre en la persona. El punto de partida tiene que ser la persona y sus necesidades para sobre eso construir un modelo de negocio que es justamente el enfoque de la transformación digital. Ejemplos justamente de estos modelos de negocios en la transformación digital son Airbnb, Globo, Rappi, Netflix, Uber y muchísimas otras. En el entorno internacional podemos rescatar muchas que existen en el mercado y todas cumplen la condición que hemos visto. Se entregan productos y servicios al cliente y al mismo tiempo se genera una rentabilidad para la empresa. Analicen ustedes desde sus hogares, desde sus casas, cuál es el modelo de negocio de Airbnb, de Globo, de Netflix y de Uber. Y también debemos rescatar aquellos modelos de negocios que se han gestado en nuestro país. En el entorno nacional tenemos diferentes modelos de negocios digitales, como por ejemplo Join Us, Juntos, Kulki, Laboratoria, Tunki, Yapi, etc. Entonces hemos visto como nuestro país también se ha subido la ola de la transformación digital y se han empezado a crear modelos de negocios nuevos. Como lo hemos venido viendo, todas las empresas actualmente tienen un modelo de negocio. ¿Qué otro modelo de negocio conoces en la actualidad? Cierre de la sesión. El modelo de negocios, en pocas palabras, es esa fórmula que le permite entregar productos y servicios y con ello generar beneficios económicos a la compañía. Todas las empresas que conocemos tienen un modelo de negocio que les permite operar. Cuando una empresa nace, lo primero que debe hacer es encontrar el modelo de negocio que le funcione.